La primera lectura de hoy está tomada del capítulo décimo del libro del Apocalipsis. Es una de las muchas visiones que tiene este libro, visiones que recibió un hombre de nombre Juan. Algunos han pensado que se trata del evangelista San Juan, el apóstol, pero no tenemos una respuesta definitiva sobre ello. Lo que sí sabemos con certeza es que estas visiones desde el principio las ha acogido la Santa Iglesia como venidas, como regalo precioso venido del Espíritu Santo. Y por eso el libro del Apocalipsis es parte de la Sagrada Escritura. La visión de hoy nos presenta a un ser celestial, un ángel de Dios que le da un librito al visionario, a Juan, le da un librito y este hombre, este Juan, se come el libro. Ese libro es dulce en su boca, pero luego le trae algo de amargura. ¿Qué debemos aprender de este mensaje, de esta visión? Bueno, evidentemente el librito se refiere a la palabra de Dios. Y comerse el librito es hacer nuestra esa palabra. La palabra no debe quedar afuera de mí, la palabra debe ser mía. Yo integro esa palabra a mi vida, yo me como esa palabra. Fíjate que el proceso que se sigue cuando uno se alimenta es el mismo que también se sigue cuando uno reflexiona la Sagrada Escritura. Podemos decir que cuando nosotros oímos la palabra es como cuando traemos el alimento a nuestra boca. Cuando vamos desmenuzando el texto es como cuando nuestros dientes se están masticando. Nos damos cuenta que necesitamos una cierta humedad en nuestra boca, humedad propia de los líquidos que tomamos o de nuestra propia saliva para poder tragar esa palabra. Y esa humedad, esa agua viva es la que nos da el Espíritu Santo para que la palabra realmente pueda llegar adentro de nosotros. Y luego esa palabra nos alimenta, como dice el Salmo, tu palabra me da vida. Esa palabra nos alimenta, llega a convertirse en parte de nosotros. O sea que ya entendemos que el librito significa la palabra de Dios, comerse el librito es asimilar, realmente comprender esa palabra. Pero nos hace falta todavía entender qué quiere decir eso de la dulzura y luego la amargura. Hay dos interpretaciones que son muy bonitas. Una es que cuando empezamos a recibir la palabra de Dios, empezamos también a entender muchas cosas que antes no entendíamos, muchas cosas que no habíamos llegado a comprender, las llegamos a entender. Y eso trae alegría. Porque podemos decir que la persona que desconoce el mensaje del Señor vive como en tinieblas. ¿Y qué le pasa al que vive en tinieblas? Pues le pasa que anda tropezando con todo. Y por eso muchas veces las vidas de quienes están apartados de Dios son vidas llenas de contradicciones, de heridas, de golpes, de equivocaciones. En cambio, cuando llega la luz de Dios a nuestra vida es como si se encendiera una inmensa luz y esa luz nos permite entender y ese entender da alegría. Ese es el sentido de la dulzura. Y luego hay otra interpretación. Y es que cuando nosotros nos volvemos hacia el Señor, cuando damos un paso hacia Dios, es decir, cuando llega nuestra conversión, normalmente esa conversión va acompañada de un inmenso gozo. Yo diría que lo he visto muy particularmente en la renovación carismática, la que le debo tanto. Es muy propio de la renovación carismática, ese gozo, esa alegría de la persona que precisamente ha encontrado la fuerza del amor de Dios. Pero, ya se trate de la alegría de comprender, o ya se trate de la alegría del recién convertido, hay que tener presente que luego vendrán también épocas difíciles. Y tenemos que entender que también llegan épocas de cierta amargura, por la persecución, porque nos descalifican, porque no creen en nosotros, porque se burlan de nosotros. Y sin embargo, la manera como termina el pasaje de hoy, es muy necesaria y muy oportuna. Todavía el mensaje tiene que llegar a otros pueblos y a otras naciones. Es decir, más allá de si estás en la época de la dulzura o en la época de la amargura, más allá de si estás muy entusiasmado o muy preocupado, muy alegre o muy perseguido, más allá de todo ello, el Señor te llama a ser su testigo, asimilar su palabra con todas las consecuencias y llevarla hasta los confines del mundo.